Oferta ambiental de materiales no maderables del bosque Introducción El inventario florístico se constituye en un referente para valorar las riquezas naturales forestales de una zona, de una región o de un país. Colombia cuenta con una reserva de recursos naturales forestales no maderables distribuida a lo largo y ancho del territorio nacional, la cual está definida en su cartografía de mapas y georreferenciados con sus diferentes categorías de clasificación. Entre ellos se encuentran los siguientes Los productos vegetales alimentarios, forrajes, plantas medicinales, materias primas de uso artesanal, materia prima vegetal de uso industrial, productos artesanales, exudados. Por otro lado, en relación con animales y derivados de ellos se cuenta con animales vivos vertebrados e invertebrados, carne silvestre, colorantes extraídos de animales de uso medicinal, animales no comestibles, partes para trofeos. A continuación, se describen los productos derivados del bosque con los que cuenta Colombia. Goma arábiga, ceras, corcho, caucho, látex, penicilina, resinas y fibras. De igual forma, en el contexto universal, el trabajo forestal es considerado como una actividad de alto riesgo para el trabajador en función de la seguridad, la productividad, la protección del medio ambiente, la explotación forestal, el desarrollo sostenible y la economía circular. Por lo anterior, en este componente se le invita a conocer las diferentes formas de cartografía y georreferenciación que se utilizan en Colombia para tener un inventario florístico.